Y lo ataca rápido también, y la conecta a lo profundo del centerfield, la bola arriba, arriba, y lejos, con Ron de Turner para que los Phillies de Filadelfia tomen ventaja en el propio primer episodio. El superpega, pego blanco y gris, que sí pega, porque si es superpega, sí pega. Y allí captura Chisol para robar un posible cuarto indiscutible. 7-1 con tres ponches, Chisol de por vida. Anotenle otro. Está ponchado, Chisol se termina la entrada. Cinco en fila, retirado Ranger Suárez. Llegó a los Marlins por la vía de la Agencia Libre. Aquí está ponchado con la recta de Suárez para el último out. Nivel. El batazo hacia lo profundo del ride, la bola arriba, arriba. Y lejos. Horrón solitario para Schwerber. Y ahora los Phillies están arriba, 3-0 en el tercer episodio. Ponchado Bell. Y está ponchado con el core. Sosa conecta batazo hacia lo profundo del left. Hacia atrás buscando la Myers y captura. Ahora solo un batedor se le ha envasado a Suárez. Suárez. Y logra retirar en primera a Dane Myers. Y está ponchado Berti para el último out. Ponchado. Con la curva Hanson. Y la Delfia, Milwaukee. Atlanta, Milwaukee. Sí. Gran picheo. La recta ahora para Ponchara Bell. Myers está en su primera temporada en grandes ligas. El batazo que va buscando. Marsh. Y no la puede tomar. Al rebote. La espera. La toma allí. Marsh casi se cae al hacer el disparo. Y es un doble para Myers. Primer hit que recibe Ranger Suárez. Y llega en el séptimo episodio. Línea de gira hacia el left field. Anota en carrera de la cruz. También va a anotar Myers. Y es un doble impulsor para Yuri Gurriel. El batazo hacia el center field. Hacia atrás va buscando la march. La bola a lo profundo. La bola arriba. Arriba. Y. Lejos. Honrón de la cruz. Pone adelante a Miami. Cinco por tres. En el octavo episodio. Fuerte la conexión de Castellanos. Pasa el zona buena hacia el left field. El corte por parte de Myers. Anotando en carrera de stop. El tiro al infil. Cinco a cuatro el juego. Y está ponchado Stott. El out 27 llega por la vía de los 13 strikes. Y Tanner Scott termina consiguiendo el rescate. Y la victoria para los Marlins. Cinco carreras por cuatro. Proviniendo de atrás.